El mantenimiento no es fácil. Hemos tenido asesoría internacional, expertos de microbiología, de biología molecular. Nosotros hemos hecho todo lo humanamente posible de descontaminar. No es fácil un laboratorio de biología, así se lo digo. Hemos estado día y noche. O sea, los mismos microbiólogos han estado en la descontaminación de equipo por equipo, de prendas, de zapatos, de paredes, de lámparas, de aire acondicionado. O sea que hay partículas donde a nosotros los resultados controles, que nosotros tenemos unos controles negativos, cuando le daba positivo significaba que todavía estaba la contaminación y no podíamos procesar. El laboratorio jamás le va a dar un resultado que no sea el que sale en un resultado con alta credibilidad. Eso el laboratorio mejor para y somos sinceros en decirlo. Se cerró el laboratorio, o sea, se paró en la elaboración de sus pruebas porque lo teníamos contaminado. ¿Qué hicimos? La última opción que nos dieron algunos expertos es que trasladáramos el equipo y que lo probáramos y también ese equipo no estaba todavía contaminado. Gracias a Dios, cuando hicimos las pruebas, pues nos daba resultados con garantía de que nos daba bien los resultados. Entonces tratamos ya de dejarlo ahí, que no es el laboratorio correcto porque solo caben dos personas. Entonces es bien incómodo solo trabajar en un laboratorio pequeño, pero va a ser momentáneo mientras nosotros terminamos de descontaminar. Ahora nos piden otros insumos para descontaminarlos. Tenemos que cambiar todas las lámparas. ¿Y cuánto va a tardar traer esos otros insumos para que ya sea efectivo o que se termine el mantenimiento de estos laboratorios y equipos y se pueda procesar esa carga de PCR? Es decir, ¿cuándo va a estar listo ya, doctora? ¿Un aproximado de días? No, esperemos que esta semana se compren todos esos insumos que... Y al ver nosotros que no podíamos ya con el laboratorio, que todos los días nos salía una contaminación, otra contaminación, entonces nos dieron, bueno, cambien todas las lámparas a ultravioleta. También todo, entonces eso solo es de que lo adquieran, ¿verdad? Haga la compra, la administración, y también otros líquidos ahí específicos. Ya no es más solo cloro, sino otros equipos que no están. ¿Dónde, doctora? ¿Desde dónde se hacen estas compras? No, tienen que salir de acá. Tienen que salir de la administración. Tienen que salir de acá para... Nosotros ya incluso hicimos la solicitud. Creo que hoy, de hoy a mañana, hacen esas compras, porque no son compras grandes, son compras mínimas, pero, como les digo, son cosas que nos van diciendo los expertos. Tenemos tres expertos internacionales. No somos ni nosotros, porque no teníamos experiencia de descontaminar un laboratorio de biología molecular. Una vez descontaminados estos laboratorios, doctora, ¿cuál va a ser la capacidad instalada que tendrán estos equipos? Es decir, ¿cuántas pruebas se van a procesar? Mire, mínimo, nosotros ahora tenemos dos termocicladores, ¿verdad? Dos termocicladores que ellos, cada uno, procesan 94 pruebas cada dos horas. O sea, cada dos horas, un proceso, la amplificación, ya la extracción, otras dos horas. O sea, que en un proceso de todo el día, un termociclador solo le hace entre 600 y 800 pruebas. Eso es lo único que le hace un termociclador. Y nosotros tenemos dos en buen estado. Uno que lo tuvimos que traer de San Pedro, ¿verdad? Porque ellos tenían menos demanda que nosotros. Lo tuvimos que traer en enero, a finales de enero. Nosotros, en esta semana, nosotros obtuvimos una donación de Alemania, ¿verdad? De un equipo nuevo de termociclador que nos lo traen al final del mes. Porque esas compras no son... Los proveedores no lo traen así como para mañana. El proveedor, la semana pasada, nos dijo, lo vamos a traer a fines de enero. Sí. Estamos escuchando a la doctora Carla Pavón, quien nos está ampliando todos los detalles al respecto de cuándo van a estar listos estos laboratorios. Doctora, brevemente, me reitera, en este momento hay dos termocicladores. Dos termocicladores, dos en buen estado. Es decir, y con este nuevo de la... Si solo hay dos termocicladores, en todos estos días vamos a estar teniendo en promedio unas 800 pruebas procesadas. No, tendría... Porque por termociclador nosotros hacemos entre 600 y 800. Sí, diariamente. Trabajando las 24 horas. Es decir, en promedio durante tres semanas solo vamos a estar procesando en Honduras unas 800 pruebas. Porque nosotros teníamos, hasta el fin de semana teníamos 9000 muestras en mora. ¿Verdad? Entonces, son las que no habíamos procesado. ¿Qué vamos a hacer esta semana? Nosotros les hemos dicho que no vamos a recibir en esta semana porque no queremos caer en la misma rol que tuvimos los primeros días, que teníamos 10 días que darle esa prueba. Una vez que nosotros terminemos, creo que lo terminamos en cinco días, esas 8000, por tarde, ¿verdad? Por tarde, en esas 8000 que tenemos ahí. Entonces, nosotros empezamos nuevamente la rutina y no caer en mora. Aquí el asunto no es caer en mora en decirle al paciente 10 días su resultado. Nosotros queríamos, veníamos dándolo en las últimas semanas. En los últimos meses estábamos dándolo la respuesta en 48 horas. Pero vino y lastimosamente no sucedió esta desgracia en el laboratorio que se contaminó. Y eso pues no estaba en nuestro plan. La verdad es que hemos hecho todos los esfuerzos, pero como le digo, seguimos nosotros realizando los esfuerzos máximos. Hemos llamado a, ¿cómo se llama?, a microbiólogos internacionales. Hemos llamado a expertos aquí en Honduras, que tenemos la doctora Mireia, que gracias a Dios, ella pues nos ha estado colaborando vía Zoom, porque es una persona muy ocupada, pero nos está diciendo y nos ha estado colaborando, hagan esto, hagan lo otro, descontaminen aquí. Mire, usted no sabe cuánto esfuerzo hemos hecho en ese laboratorio. Pero gracias, como le digo, gracias a Dios, y rogando a Dios que esos equipos sigan funcionando, los tenemos en el Alonso ubicados. Verdad, tuvimos que conseguir otras cabinas de bioseguridad. O sea, usted no sabe cuánto movimos para que esos dos termocicladores estén funcionando ahí. Queremos salir con la mora, porque yo creo que es un derecho del paciente que una vez se hizo, porque lo hizo hace más de 10 días, se hicieron esas muestras. Y para salir de la mora, doctora, hay mucha preocupación en vista de los antecedentes. ¿Qué tanto espacio, con qué tanto espacio se cuenta en estos laboratorios para almacenar, como hizo usted, más de 9.000 pruebas que están a la espera? Y otra cuestión, ¿hay algún riesgo de que se puedan arruinar? No, no, porque están bajo las temperaturas adecuadas. Sí tenemos, gracias a Dios, tenemos freezer, donde nosotros almacenamos esas pruebas. E incluso tuvimos, mandamos al seguro. Al seguro tiene un equipo donde nos vinieron unas de GinExpert y están procesando las del seguro en el seguro. Nosotros tuvimos que darle los reactivos. Ellos nos prestaron los equipos. También estamos procesando. No la gran cantidad, porque imagínese, un GinExpert solo le hace cuatro muestras a la hora. El problema es el tiempo. Es que estos equipos se tardan para procesar una prueba. No es lo mismo una prueba de antígenos. Por eso es que nos hemos pasado que todos los regionales tengan sus pruebas de antígenos para poderle hacer al paciente que no se le puede hacer un PCR inmediato, se le haga un antígeno, porque tenemos esa opción. Pero siempre es necesario la PCR. Siempre es necesario porque algunos, pues, no levantan, no hacen su resultado positivo. Ya estando con clínica, la clínica referente a COVID, entonces este paciente es exclusivo de hacerle PCR para descartar ese negativo que a veces le sale en la prueba, estando con síntomas. Como le digo, tenemos opciones, pero el laboratorio de Cortés, por ejemplo, está funcionando. Está funcionando con un termociclador que ellos tienen esa capacidad, pero no les llega tan bien. Porque todos los días en San Pedro Sula, hasta estos dos últimos días me ha estado reportando 800. Hasta estos dos últimos días de diciembre, porque no paramos. Nosotros el 24, el 25 lo trabajamos. Y lo trabajamos 24 horas. O sea, no paramos. Como le digo, yo quisiera informarle a la población y no quisiera dar especulación, no quisiera dar una mala noticia, yo quisiera dar buena noticia. Pero quiero salir con la mora. Quiero salir con la mora porque de nada me sirve que me lleguen mil hoy si tengo las ocho mil en cola. Entonces, ¿a cuándo le voy a dar esas mil al paciente? Se lo voy a dar dentro de diez días. Y yo soy muy sincera. Es mejor salir con esta mora que tengo y luego, pues, recibir para darle en 24 horas su resultado. Espero en Dios también que en enero ya se termine la construcción de laboratorio de Atlántida y el laboratorio Copán. Esos son dos laboratorios que me van a venir a solucionar tantos problemas que tengo de recibir de otros departamentos y no tener esa capacidad de recibir tantas muestras porque estábamos teniendo capacidad porque no nos llegaba a tantas muestras. Lo más que nos estaba llegando eran mil quinientas. Eso era lo que nos estaba llegando, pero ahorita que nos están aumentando los casos, tenemos que prepararnos en enero porque nos van a llegar el doble de los casos que nos estaban llegando. Bien, muchísimas gracias.